Pero bueno, aquí tenemos en el estudio a nuestro segundo invitado, el fino caballero Daniel Obando. ¿Cómo estás, vaquero? El vaquero en la ciudad. ¿Qué tal? Buenos días, vaquero, 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 vaquero. Vaquero, 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 buenos días a ustedes y a su amable auditorio. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí entre ustedes. Los tremendos gallos. Ya vemos tres gallos aquí. ¿Ester es por Enrico Romo? Pues alguien te está preguntando, antes que entrar, pues tu ideología política, alguien, Salvador Sánchez, lo preguntaba. ¿Cuál sería tu ideología política, vaquero? Lo voy a definir con una palabra, utopía. ¿Eso no es la idea política? Mi ideología política es un sistema de gobierno para crear una sociedad justa y perfecta. Eso es lo que yo busco. Esa es mi ideal, mi ideología política. Va para el Distrito 1 Federal. Soy aspirante, es correcto, para la candidatura del Distrito 1 Federal por Morena. Más allá del sombrero y las botas y todo, ¿por qué el vaquero? ¿Por qué te dicen el vaquero en la ciudad? Porque la gente que nos está escuchando en la radio no te está viendo y capaz así dice, y esa curada interna no la entiendo, ¿no? Pero realmente así se presenta como un aspirante a coordinar los trabajos ahí del Distrito 1 Federal. Lleva un caballo y como los verduleros, ¿te acuerdas? Andrés. ¿Por qué el vaquero, Dani? Vaquero, este, nosotros, su familia, competimos en el rodeo. Tenemos rancho, mis padres son agricultores de Valle Mexicali. Entonces, toda la vida, desde que yo me acuerdo, en la primaria iba en botas. Era el único canijo en botas y me acuerdo que jugaba a fútbol y pues me decían, hey, no lo pongan de defensa porque... Imagínate. Le pegaba un puntazo y rompía la bola, ¿no? Sí. Luego en la prepa igual y pues imagínate, ¿no? Y luego en aquel tiempo de esas de tacón cubano que le llamaban unos tacones así metidos y tremendos. Entonces, pues siempre se me apodaban el vaquero. Y el vaquero, el vaquero vivo aquí en Mexicali que tiene su movimil de casa. Este... Pues por familia, pues familia le gustaba que ese estilo, ¿no? Es correcto. Sí, luego ya nos pusimos a competir en el rodeo, tuvimos la invitación. Mi hijo ha sido mundialista de rodeo, medellista olímpico, las manos aquí todas lastimadas del rodeo. Es algo que nos apasiona, ¿no? Oye, te vimos una tremenda imagen, video ahí con Claudio Shemann, platicando ahí en cortito. ¿Sacudiste a todo el mundo ahí con eso? Lo que no pudo hacer mucha gente en Baja California. ¿Dónde andaban ahí? ¿Por qué ese acercamiento? Bueno, tuvimos la fortuna de que la acompañamos a la gira a Los Ángeles. Luego de ahí nos fuimos a Ensenada, terminamos la gira y la acompañamos al aeropuerto. De hecho, agarramos el mismo vuelo, ¿no? Entonces, en la plática informal, este, es una gran persona, así, o sea, ¿qué les puedo platicar de nuestra precandidata, no? O sea, finísima, muy inteligente. Y sí, también en el video este se ve, me estaba preguntando sobre mis cicatrices. Le digo, no, pues son cicatrices de, que traemos de los que competimos en el rodeo. Tengo amigos que ya no tienen un dedo, tienen tres dedos, y así. Además, fue una charrita como de quince minutitos informal. Nada político, fue... Definitivamente no, eso ya se ve después. Ahí fue de camaraderías. Nunca, nunca te dio tantos beneficios haber estado en el rodeo, ¿no? O sea, nunca en la vida de ahí le hubiera sido tanto tener cicatrices de las manos. Oye, vaquero, el Distrito 01, ¿no? Antes el Distrito 01 era zona rural, se destructura, y se queda gran parte en toda la zona, pues, oriente de Mexicali prácticamente, ¿no? ¿Qué ves? Porque me imagino que ya has estado haciendo recorridos. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha tocado ver? Y ahorita te vamos a revisar las suelas, a ver qué tanto has recorrido. No, vaya a ser. Las suelas desgastadas. Si no son desgastadas, es porque no está... Es pura ventera, ¿no? Sí, no. Fíjate que hemos hecho un recorrido de aproximadamente veintiún colonias. Entonces, hemos palpado a la gente, hemos platicado con la gente. Obviamente, hay detractores, hay gente a favor. Yo les explico mi labor filantrópica que he hecho como empresario. Nunca he sido un funcionario público, ni he tenido un cargo de elección popular. Entonces, me cuestionan mucho. Me dicen, ¿a poco tú lo hiciste con tu dinero? Pues, sí. O sea, es algo que amenaza. Es una forma de retribuir tantas bendiciones que nos da nuestro Padre Dios. Por ahí, en algunas ocasiones, gente que me ha ayudado en mi negocio, en mi empresa, me dicen, oye, pon una fundación. Le digo, no, es que a mí no me interesa eso, me interesa ayudar. Me he ayudado n cantidad de veces, ¿no? O sea, hicimos el pabellón para los niños con cáncer en el IMSS. Eso fue una de las cosas que más me motivan. Eventos para los niños. Su servidor se deja crecer el cabello. Dura dos años en crecer el cabello. Treinta centímetros para poderlo donar a las mujeres con cáncer. Imagínense ustedes con el calorón, el sombrero, traer el pelo largo. Pues, muchas veces me dicen, ah, parece cholo. Pues, no saben que detrás de eso es que voy y me rapo y dono mi cabello. Pues, he hecho mucha filantropía. He regalado motos a la policía. He hecho eventos a las madres solteras. De la policía, en apoyo. O sea, no sé. Mucho, 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 mucho. ¿Veinte motos regalaste? Veinte motocicletas. También la gente me lo ha cuestionado. ¿A poco sí? Sí, yo quisiera que ustedes fueran testigos de eso. Aquí están las veinte facturas de las motos. La transferencia electrónica. Taché nomás los montos. Y pues, la verdad habla por sí sola, hermano. No, no, no. Pues, está. No, pues, sí les iba a ver ahí. Sí, mira, aquí sí. Daniel Bulloso Banda, aquí sí tiene el nombre. Y, pero al final, sí llegaron, ¿no? Donde tienen que llegar. Porque ya ves que de repente se pierden en el camino algunas cosas. No, sí, fui testigo. Fui testigo. Hicimos un evento donde, donde se entregaron las motos, un arranque simbólico en su momento. Entre otras cosas que hemos hecho, no nomás es eso, pero. Oye, Bando, ¿por qué ahora sí? O sea, si dices, yo no había metido en la política, no había querido estar, había estado detrás de bambalinas, apoyando a candidatos, apoyando a personajes. ¿Por qué ahora sí quieres estar al frente? Una, me siento preparado para hacer y estar. Dos, sé que dando el siguiente paso puedo seguir ayudando. Nada más, como dije hace rato, utopía. Hay que buscar la sociedad justa y perfecta para todos los que vivimos en ella. Yo soy una persona que pelea mucho por la seguridad, mucho, mucho, mucho. A mí me gusta que mis hijos puedan salir a la calle. Sí, siempre es algo con lo que nuestro Mexicali de repente se puso conflictivo y luego otra vez llegó una paz y así ha estado. Entonces es algo que yo sé que desde otra trinchera puedo seguir abonando. Como abonado como empresario, me preparé para poder ser legislador. Sí, así me favorece la encuesta interna y luego lo que sigue. En el tema, ¿es normal de repente que se hagan como especie de grupos políticos o que se hagan estructuras a raíz de un candidato, de un grupo de aspirantes? ¿Con quién te identificarías más tú, dentro de la estructura o de cómo se maneja Morena en Baja California? ¿Te sientes tú identificado o representado o es por otra línea? Es una pregunta un poco difícil. Sí, me pusiste una encrucijada, hermano. Aquí tengo muy buenos amigos dentro de Morena. Muchos, muchos, muchos. Mi compadre Rafael, ahí va a que ustedes lo conocen. Y también le cae el sombrero. Ah, sí, 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 sí. Con guayabera, pero bueno. Ni empieces, ni empieces. Ahí está. Porque le digo, hey, te ves más delgado aquí. En la guayabera. En el techo. Tengo muy buenos amigos con los que caminamos. Mucho, mucho me tocó caminar con mi compadre Rafael Leiva y otras situaciones ahí para promocionar Morena. Hay amigos muy buenos. Hay gente muy buena. Hay gente que, pues, como en todas partes, ¿no? Este, no dan una. Sin entrar en detalles. Hay en todos los colores. Oye, va a querer ya por último. Oye, la verdad que bueno que andas por acá. Sobre todo que eres de los pocos de Morena que le interesa estar en Ciudad Capital. Este, ¿ya tomaste los cursos y todo para ser candidato? Ya. Ya, ya los pasé. Ya los tomé. Me tomé mi tiempo. Como los comento, me preparé. Ahorita camino a las calles. Le pregunto a la gente que ocupan. Que, este, me presento. Y mucha gente me dice, ay, qué bueno que hay caras nuevas. Qué bueno que estás en este tema. Te felicito. Qué bueno que hay gente que otra vez está caminando. Porque, pues, ya no los veíamos. Simpatizamos con Morena. Y, pues, aquí estamos, hermano. Aquí. Y, como bien dijiste hace rato. Yo les enseño mi bota. ¿Qué dice mi bota? ¿Así le llega el pie? ¿Así le llegó el pie? ¿Qué dice? Ah, Mexicali. Mexicali es mi dueño. Ay, caray. No me sorprendió más que le llega el pie hasta acá arriba. Sí, sí. Lo has visto, hermano. No quiero ver. Y nada más para cerrar así rápido. Y nada más rápido, ¿no? Lo que pudiéramos identificar, Vaquero. El distrito 01, ¿no? ¿Qué sería la prioridad para llevar al Congreso de la Unión, no? Tú vas a representar un sector. Digo, si pudiera representar, ¿qué sería lo que tienes que llevar así, hacia arriba, no? Si me veo favorecido primero con la encuesta interna de Morena, de Sobiaspirante. Yo peleo mucho la seguridad. Ok. Eso sería algo primordial para tu servidor. Ok. Y ahí emanan muchas otras cosas. Perfecto. Ahí tienen ustedes al vaquero, Dani Obando, el vaquero en la ciudad. Y este, te agradecemos, vaquero. No, les agradezco su tiempo. Oye, ¿tienes evento, va? Lo que estoy viendo. El 17 de diciembre, en el rancho, el huérfano, en el kilómetro 57. Vamos a hacer una lazadera, es correcto. Una posada y lazadera que están organizando acá. Daniel Obando, el vaquero. Así que para que, con el Club de Vaquero Rodeo del Valle Mexicali. Es correcto. Son los ecos de la nota capital. Ciudad capital. Las voces de la ciudad.